Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión hablaremos del Objet 84, tanque ligero soviético nivel 9. Ya logramos obtener el Objet 84. Este tanque cuenta con los proyectiles trazadores, en su cañón de 100mm D54 o nivel 9. Como ven, aún no tenemos desarrollado todo su potencial, pero sí ese cañón, ya que estamos ahorrando recursos para ir por el T-100LT nivel 10. Pero necesitábamos ese cañón para poder avanzar. Primero vayamos a ver cómo nos ve el enemigo cuando nos enfrenta. Somos un tanque ligero y por ello tenemos pobre blindaje. Aún así deberán pegarnos en la parte baja frontal del casco y en las mejillas de la torreta. Si usan munición premium, todo es vulnerable. Si nos dan en la parte roja, rebotaremos el disparo. ¡Es el disparo rebotado en el blindaje! Podemos hacer 6 scrapping o raspado lateral, solo que el único punto vulnerable es la placa superior de la suspensión que va unida al casco. Lo demás sí puede repeler proyectiles. ¡Les hemos dado! Parece que vamos a acabar con ellos. Si usan munición premium, solo la suspensión puede aguantar sin perder puntos de vida. Hay que aprovechar que ese tanque es de bajo perfil. Estarnos moviendo para que al enemigo le sea difícil darnos en esos pequeños lugares de nuestro casco. Cuando estén en un combate cerrado, acérquense al tanque enemigo. Nuestro bajo perfil hará que su cañón batalle con su depresión y no logre dañarnos. Solo si nos da a la torreta. Veamos un ejemplo de su bajo perfil para los impactos. Estaremos mano a mano contra otro Object 84. Observe. El constante movimiento evita que te hagan daño. No les hemos hecho daño. Hemos perdido una suspensión. Estamos inmovilizados. Eso tiene que doler. Hemos perforado su armadura. Llegó un colado. Uno más como este y acabaremos con ellos. Hemos perforado su armadura. Bueno, ya cayó. Una de nuestras funciones está dañada. Un encuentro con un tanque pesado. Hay que acercarse a él para reducir el área de impacto. Han dejado fuera de combate al comandante. Les hemos dado. Están acabados. Busquemos otro objetivo. Son muchos. Pero aún no pueden darme. Objetivo alcanzado. Bueno, ya me dieron. Este vehículo está acabado. Ahora vayamos a la batalla. En este combate, solo somos dos tanques rápidos contra tres del enemigo. No es buena idea ir hacia ellos. Y menos cuando los pesados se van por el otro lado. Este tanque posee tres motores y yo solo tengo el primero. Por eso se ve lentísimo. Pero aún así lucharemos. Ya cayó el tanque aliado que no cambió el rumbo. De haberlo acompañado, ya estaré yo en el garaje. Enemigo. Fuego. Les hemos dado duro. Les hemos alcanzado. El cazatanques pide apoyo. Se le aproxima la manada enemiga. Debemos apoyar. Los que ya están en la manada enemigos. ¡Cállantos me off! Y bajo perfil me ayuda con el desvío de disparos Una de nuestras suspensiones está dañada Debemos presionar sin entregarnos No, 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 no Vamos a darle con un proyectil trazador Fuego Tómala, 20 segundos de visión, ahora vaya y escóndese Mientras vamos por este tanque Sigamos marcándolos con los proyectiles trazadores No, 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 no Nuestra velocidad ha caído a la mitad Objetivo alcanzado Se salvó Listo Bueno muchachos, muchas gracias por ver este video Y mando un abrazo y un beso a mi madre que está en el cielo Si les gustó denle un like, suscríbanse Mi nombre en batalla es Macedonio1 Nos vemos, chao Y aquí está en la mitad Ya está en la mitad ¡Suscríbete al canal!